Todas las noches me esperarás, el tren a Italia si voy a tomar, pasaré diez días sin complicaciones. Mas si te portas bien, regresaré y antes de verte a ti, esconderé las fotografías de las amiguitas que por Italia voy a conocer. El alma sí me da, se llena de amor, pero yo juego con tu corazón y de ti me alejo, voy hasta Inglaterra. Mas si te portas bien, regresaré y antes de verte a ti, esconderé todos los recuerdos de las amiguitas que en Inglaterra voy a conocer. Oh bello, oh bello, oh bello, oh bello, oh bello. Cuando me dices que me vas a amar, yo me hago el sordo con facilidad, pa' yo a la conquista de todas las chicas. Mas si te portas bien regresaré, me alejaré de ti para adquirir algo en experiencia, tenme confianza, es un rodeo a nuestro amor. Ante mi ausencia tú debes mostrar mucha paciencia y gran fidelidad, aunque mi cariño tengo repartido, dentro del corazón conservaré siempre mejor rincón para tu amor. Y después de todo te pondré un anillo y siempre junto a ti me quedaré. ¡Suscríbete al canal!